Hola gente, estoy acá, miren, les cuento. Compré doritos, ¿no? Acá dice, Brasilero, lo que son los doritos. Después les quería contar que la caja de Garatus dice también cosas de Brasilero que dice, bueno, no importa lo que dice, ¿no? Cacao do Brasil. La mina habla Brasilero. Después, miren, esta botella, esta botella, no saben, la compré porque en Buenos Aires siempre venden este tipo de botella. Y acá venden en Artigas muchos sabores. O sea, lo que me gusta es que es ese piquito, ¿vieron de la botella? Está genial, los adoro. Por eso que tengo que volver a Buenos Aires por la botella, yo creo. Y después, esto, que hace meses que lo quería comprar en Montevideo y no he podido. Entonces, está acá, un gustito. Vamos a ver, porque en Santo y Seña lo ponen, entonces quieren comprarlo. Y después, miren, miren, miren. Estas botellitas están zarpadas. Venden de todo. Venden de tónica, de otros sabores, así, tipo de naranja, de salbus. Están geniales. Miren, miren, miren. Ah, y les quería contar la última. ¿Vieron que se me rompieron mis championes, no? Bueno, me comí unos championes nuevos. Marca, fila. Están buenas, ¿no? Bueno, sí, miren. Te están zampadelis. Esto pasa cuando se te rompen los zapatos, no tenés opción de comprarte unos nuevos. Así que, por algo se dio que, tuve que comprar unos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!